¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Yosimi. En esta ocasión les traemos un pequeño reportaje de lo que son los monstruos de gilas o los lagartos enchaquirados. O mejor conocidos aquí en México como lagartos escorpión. Son venenosos, de qué relevancia tiene en la medicina, cuántas especies hay, desde dónde se distribuyen, todo esto y más aquí en Yosimi. ¡Empezamos! Los lagartos tachonados, enchaquirados, lagartos chakiras, escorpiones o monstruos de gila son un conjunto de lagartijas venenosas y el único género oficial con glándulas de veneno. Aunque actualmente se están estudiando más a fondo los lagartos monitor de la familia Varanide, ya que estudios recientes indican que también poseen veneno. Sin embargo, regresando con los lagartos escorpiones o monstruos de gila, pertenecen a la familia Elodermatida, del género Eloderma, el cual comprende en la actualidad 5 especies y una subespecie, las cuales son las siguientes. Eloderma Suspectum, Leiner, 2007 y Suspectum Symptum, Bogert y Martín del Campo, 1956, los cuales son los monstruos de gila. Eloderma Exasperatum, lagarto enchaquirado norteño. Eloderma Orridum, lagarto enchaquirado escorpión o lagarto tachonado. Eloderma Alvaresi, lagarto enchaquirado negro o lagarto tachonado negro. Llamado así en honor a Miguel Álvarez del Toro, naturalista, autodidacta y taxidermista mexicano, quien fue quien lo colectó. Y por último, Eloderma Charles Borghetti, lagarto escorpión tachonado de Centroamérica o lagarto enchaquirado de Montau. Sin embargo, aún se desconoce mucho de estos animales, por lo cual aún se siguen estudiando a lo largo de Estados Unidos, México y Guatemala. Anteriormente, después de los monstruos de gila, Eloderma Suspectum, los demás eran considerados subespecies de Orridum, por ejemplo, Eloderma Orridum Alvaresi. Pero en 2019 y 2020 esto cambió por la mano de varios estudiosos de la materia, dividiéndolos y elevándolos a especies. Por ejemplo, Eloderma Exasperatum, Lemus Espinal E.A.L. 2019, Eloderma Charles Borghetti, Cooper E.A. 2019, Eloderma Alvaresi García Grajales E.A.L. 2020. Ya que diversas observaciones y al tener diferencias, que son imperceptibles tal vez para uno, pero desde el conteo de escamas entre comparaciones, fue lo que le llevó a llevarlos y elevarlos como especie. ¿Y dónde se encuentran estos lagartos? Pues bien, comprenden una distribución muy amplia, que va a través de la parte del Pacífico, partiendo de Estados Unidos, California, hasta México, Sonora, Sinaloa, posteriormente desde Sonora hasta la parte suroeste de Chihuahua, cruzando Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, hasta llegar a Guatemala, la cual la localidad que se utiliza normalmente es la del Espíritu Santo. No obstante, también son considerados fósiles vivientes, ya que no han cambiado nada, pues su género tiene existiendo desde el Mioceno, aunque la familia Elodermátide tiene registro desde el Cretácico. Pero a pesar de todo lo ya mencionado, que es sumamente interesante, ha dado diversos dolores de cabeza a zoologos y herpetólogos a la hora de relacionarlos, ya que aún en la actualidad se disputa si están relacionados con los varanos y los orios de la familia Lantanótide, ya que en 1899 por George Albert Ullinger los había relegado a la familia Elodermátide. Sin embargo, estudió más tarde, en 1950, que aunque se estén relacionados de cierta forma, su relación es distante y la similitud fueron producto de convergencia evolutiva, ya que deben reconocerse como familias separadas, pero aún diversos estudios han relegado a la familia Lantanótide junto con el Odermátide a la familia Varanide. Aún en la actualidad ya se tiene más claro, pues se les ha dado lugar a que están emparentados a la familia Zenosauride y Ángide, más cercanamente a Ángide, pero aún persiste si realmente están emparentados o no, ya que aún persisten diversas similitudes con la familia Lantanótide, mientras que otros están más del lado de la familia Ángide. Así es, amiguitos. Estos pequeños lagartos, bueno, ni tan pequeños, ya que algunos llegan entre los 80 y 90 centímetros, han dado muchísimo dolor de cabeza a la comunidad herpetológica. Sin embargo, y como conclusión, actualmente están más emparentados a la familia Ángide. Pues a pesar de todo el caos taxonómico de clasificación, ¿cómo es que su veneno nos puede ayudar a nosotros? ¿Cómo es que un animal venenoso puede ser beneficioso para nosotros? Pues bien, en esta ocasión su veneno ayuda al tratamiento de la diabetes, ya que contiene Exedina 3 y Exedina 4, que estimulan la secreción de insulina en respuesta a aumentos de glucemia y modulan el vaciado gástrico para ralentizar la entrada de azúcares ingeridos en la sangre. Gracias a estos descubrimientos por el monstruo de Gila, se ha desarrollado un fármaco inyectable, el cual fue aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 por the UAE Food and Drug Administration en 2005, entre otros beneficios como puede ser la reducción de apetito y el control de obesidad. También se ha demostrado que su veneno puede estar relacionado con el tratamiento del Alzheimer, pues claro, si te muerde uno de estos jamás en tu vida se te va a olvidar, mal chiste. E incluso por el VIH, también se reveló que estudios en 1996, donde se demostró que puede tener el crecimiento de células de cáncer en los pulmones. Como pueden ver, no solo su veneno sirve para paralizar a sus presas, defenderse de depredadores o de humanos que intentan molestarlos, sino que se les ha descubierto diversos beneficios para la medicina. Sin embargo, a pesar de su gran rango de distribución, se encuentran amenazados por la reducción de su hábitat, ya que habitan en gran parte de los bosques tropicales de México, el cual termina siendo zonas de cultivo o de construcción. Adicional a ello, son sumamente raros de encontrar. Esto dependiendo de la zona en que se localicen, ya que comprenden una gran distribución, pues pasan la mayor parte del tiempo estando ocultos o descansando en túneles o galerías que ellos mismos hacen, comiendo ocasionalmente, ya que suelen ser depredadores oportunistas. Así que evitemos que los maten. Cuidemos a estos interesantes lagartos, ya que son importantes tanto para nuestra diversidad, ecosistemas, como para la medicina. Las fuentes y de donde extraje la información, la dejaré aquí abajo. Sin más que decir, ¡nos vemos! Muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño reportaje. Sin más nada que agregar o que decir, me despido, mi nombre es Dulahan. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.